Quiero que pienses en todas las decisiones que has tomado, porque por si no lo sabes, nosotros somos el producto de todas nuestras decisiones. Tú eres el producto de las buenas decisiones, las malas, las feas, las sabias, las no tan sabias, inclusive de aquellas de las que quisieras olvidarte. Todas ellas han moldeado la persona en la cual te has convertido. A eso es a lo que me refiero cuando yo hablo de que todos nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿Cómo somos arquitectos de nuestro destino? Con las decisiones que tomamos. Así que hoy quiero invitarte a que cada vez que tomes una decisión, entiendas que esa decisión puede cambiar tu vida. No la tomes tan a la ligera. Piensa en las consecuencias, piensa en todo lo que va a ocasionar en tu vida antes de tomar cualquier decisión. Comparte esto con otras personas que creas que lo necesitan.